¡Suscríbete al canal! Una naturaleza que pasa muy desapercibida. Siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Amanecer aquí en el Pirineo es el momento más especial del día. Cuando empiezo a despertar toda la vida. Y ahora que de repente tengo todo el tiempo libre del mundo, me gustaría plantearme un reto. Mientras dure esta situación, quiero descubrir, aprender y disfrutar de estas montañas lo máximo. Es imposible. ¿Viste la cámara de trampa aquí? Estoy muy cansado. He estado a ser de mi casa esta noche. A veces hace mucho frío. Así que siguiendo huellas voy a intentar localizar un animal. Esta pausa nos ha dado la oportunidad de contemplar la naturaleza. De reconectarnos. Y Silencio. ¡No! O esta pausa nos ha dado la naturaleza. Gracias.